Por favor, que comprendan que los 7.800 militares de las Fuerzas Armadas estamos haciendo todo lo que podemos, doblamos turnos. Tenemos en disposición más personal para trasladarse en aviones. Esta mañana, o sea, la mañana, ha atracado el buque Galicia, que supone un alivio en la carga logística. Piensen ustedes que todos estos militares tienen que comer, tienen que tener la logística necesaria para trabajar, para repartir alimento en cada puerta. Estamos en cada puerta, en cada calle, y en la que no hemos estado hoy, estaremos esta tarde o estaremos mañana, porque no nos podemos mover con la facilidad que quisiéramos. Anteayer se presentaron, por ejemplo, 17.000 voluntarios. Esto genera situaciones que son bienvenidos, que trabajamos con ellos, hombro con hombro, quede claro. Pero este aluvión de ayuda hay que gestionarlo, y hay que gestionarlo con corazón y con cabeza. Este colapso en las rutas tiene una derivada también a la hora de distribuir estos alimentos.